En entrevista exclusiva a la periodista Rachel Morales del canal cubano de noticias, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, comentó los retos que enfrenta el periodismo cubano actual. Veamos un fragmento. El desafío para mí principal es estar ubicado en el lugar más especial en el crédito de nuestra gente, que los cubanos sientan que si no escuchan, si no ven, si no siguen a los medios cubanos, se están perdiendo la verdad, se están perdiendo la historia real del país contada por alguien que tiene una sensibilidad muy especial para el país y muy especial con la gente que vive en ese país. O sea, el desafío principal está en que nuestros medios tengan el mayor grado de autoridad, el mayor grado de influencia y el mayor grado de crédito frente a la ciudadanía. Ese es el desafío principal. En Cuba se ha construido un sistema de prensa muy raro en este mundo, que es un sistema de medios públicos. Y si es un sistema de medios públicos, tiene que tener en el centro de su atención los intereses públicos. No puede haber un divorcio entre los intereses de la gente y los intereses de ese sistema de prensa. Hay que hacer coincidir y hay que darle una fuerza inusitada a la conexión entre los intereses de la gente y los contenidos de ese sistema de prensa. Y en otro momento de la entrevista, el presidente de López resaltó la labor desarrollada por los periodistas cubanos durante estos años de revolución. En ningún lugar, en medio de esas situaciones tan duras desde el punto de vista tecnológico, en medio de los apagones y de todo, el sistema de prensa de Cuba y los periodistas cubanos nunca le han fallado al país. Han cumplido con dignidad y honor su responsabilidad pública. Y uno se asombra de la humildad y el compromiso con que los periodistas cubanos han cumplido ese compromiso social.